En un mundo donde los cuentos de hadas cobran vida, un mal acecha en la sombra. Ahora haré un gran desastre en el pueblo con mi tento. Yo, 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 yo. Menos mal, contamos con Zack, un osito con un gran secreto. Esto es grave, démonos prisa. Él y su familia se convierten en superhéroes para restablecer la paz en historia. Super Z, prepárate. ¿Estás listo para la aventura más grande en el mundo más pequeño? Super Z, estreno lunes 16 de octubre, 6 de la tarde, por Chicos IP Preescolar.